Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la vieja gracia en amor Es tu cuerpoouvería la fin y a mi Nunca no te sientes ¡Soyablemente! Déjame por mi práctica En solo ablazo, aventándolo Miaz slowería aassicurante ¡No es un tiempo que me contara a mi amor! ¡No recuerdo que te bajas en mi amor! ¡Aquí me ha desplazado por mi amor! ¡No es un tiempo que me contara a mi amor! ¡No recuerdo que te bajas en mi amor! ¡No recuerdo que me ayuden a mi amor! Música Música Aku tak bisa mengalahi mataku Aku tak bisa mengalahi pesadianku Aku tak hancur Bila aku selalu menikmati Face on the floor make you lose control Face on the floor make you lose control Face on the floor make you lose control Música Aku tak rasa mati di tengah kakas Música 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 Aku tak rasa dulu saat kau berlaku Música 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pola, 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 polispa Kumpaiks Aku terpigat dirimu Waktu aku memenang ajamu Kamu sungguh memang cantik Malah ini Kim leak ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y solo ganare, ganare, ganare Y no son bajones, bajones, bajones Por arriba por abajo Tira, 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 tira Talla, talla, la pata se calla 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 Talla, talla, talla Y todas esas cosas gigantes Así la abierta a querer ¿a botella? La cero, 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 la cero ¡Suscríbete! 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 Dice que es la bicha que era loca ¡En una pez de cero! 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 ¡Y ya! ¡Cala! ¡Cala! La foto se calla, calla, calla